Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Al fin se publicó la nueva web viral de Dominion. Esto ya es costumbre desde el 2015, con cada película se publicaron páginas webs que forman parte del lore, las cuales existen en el mundo de las películas, como la web de la empresa Marrani Global, la del parque Jurassic World y la de la ONG Dinosaur Protection Group. Esta vez tenemos la web de la DPW o Departamento de Vida Salvaje Prehistórica, con el dominio de DinoTracker.com, la cual es una organización global que publica informes actualizados sobre encuentros con dinosaurios, avistamientos enviados por los usuarios e información vital para facilitar la coexistencia de humanos y dinosaurios en nuestro planeta. Formada en el año 2019, trabajando con los principales científicos, conservacionistas y paleo-veterinarios de todo el mundo, así que seguro que la doctora Cia Rodríguez es parte. En la sección sobre la organización hay cinco preguntas frecuentes de cómo reaccionar ante un encuentro con estos animales. Una pregunta habla de si se pueden tener como mascota, o cómo protegerse en caso de un encuentro, y de si la organización paga por dar información de avistamientos. Una vez pasando al inicio, vemos al planeta Tierra con 29 avistamientos de animales prehistóricos alrededor del mundo. Cada uno contiene un video o imagen de alguna especie que se vio en ese territorio. Por ejemplo, en América del Sur hay dos, unos brachiosaurus vistos en Brasil, y un video de un carnotaurus cazando una alpaca en Perú. En estas imágenes encontramos pequeños easter eggs de la saga. Por ejemplo, en Oregon, Estados Unidos, se encontró un compsognatus, y en el video vemos a este animal encerrado en una jaula apoyada en un remolque, el cual tiene pegado un sticker de empresas Kirby con un logo de la silueta de un teranodón de Jurassic Park 3. Se ve que los Kirby mantuvieron su empresa durante estos últimos 21 años. Y ya que estamos hablando de los teranodones de Jurassic Park 3, tenemos dos referencias a estos. Un poco más al este, en el Bosque Nacional Elena, Lewis y Clark, un fotógrafo capturó a dos ejemplares de teranodones de la variedad del 2001. Lo que significa que estos ejemplares no solo fueron trasladados a Nublar, sino que sobrevivieron y ahora están en tierra firme por segunda vez. Y que sea por segunda vez es importante, porque un poco más al norte, en Vancouver, Canadá, en un avistamiento de la nueva variedad de esta especie, nos cuenta que esa zona ya había sido visitada por esta especie en 2001, y nos adjunta a un video de ese año, en donde vemos dos ejemplares escapando de un helicóptero que los persigue, y el tercero que falta ya atrapado y sedado en uno de esos helicópteros de doble hélice que vimos en el mundo perdido. Esto conecta con la info que aparece en la web de Masrani Global, de que en 2001 Big Hoskins había sido contratado para capturar a estos tres ejemplares en Canadá. Otras cosas que podemos ver es un Baryonex durmiendo en una pileta pública en Reino Unido, o dimorfodones a lo largo de Asia y Oceanía. Cada avistamiento tiene un botón de conocer más que nos lleva a los perfiles de las diferentes especies, 26 en total para ser específicos. Y algunos perfiles tienen datos muy interesantes, como por ejemplo el perfil del Tyrannosaurus. Nos dice que las hembras suelen ser de color marrón con rayas más oscuras, mientras que los machos verdes con rayas negras y amarillas. Ya había algunos que estaban diciendo que esto descanoniza el color de Big Gitty, pero los genios que hacen estas webs pocas veces se les escapa un detalle, y ese suelen, es un claro indicio de que algunas ejemplares podrían presentar otro patrón de colores. El de lososaurus también nos habla de sus colores. Dicen que algunos son de piel azul brillante con rayas amarillas y crestas rojas, pero que aún se desconoce si se trata de dimorfismo sexual, ingeniería genética o simplemente una variación individual. Y si quieren una referencia directa a Campamento Cretácico, el perfil del Anquilosaurus nos dice que algunos lucen una coloración única como la piel y la coraza teñidas de azul, claramente los colores de Bumpy, mientras que otros lucen una coraza negra oscura con marcas rojas en la cara, diseño que vemos en los ejemplares de Jurassic Park 3. Pero el perfil del Atrociraptor es el que tira uno de los guiños que más me entusiasman. Dice que aunque no está confirmado, algunos agentes de la DPW creen que los Atrociraptores fueron modificados genéticamente a partir de los velociraptores de Isla Sorna debido a las sorprendentes similitudes en su coloración, ya que los Atrociraptores son dinosaurios de diseño modificados genéticamente para fines específicos y su coloración varía dramáticamente por individuo. Esto hace que piense directamente en la prueba de amalgamiento del 99 en Sorna. El perfil del Carnotaurus prácticamente descarta la teoría de que el que vemos con el cuerno roto sea toro, ya que menciona que algunos Carnotaurus presentan una coloración marrón y naranja, mientras que otros tienen un contraste más oscuro con la coloración roja. O sea que esta variedad de coloración se da en más de un ejemplar y que la tonalidad oscura y roja no tiene nada que ver con las cicatrices por las quemaduras de Thor. El del Parasaurolophus tiene dos cosas interesantes. Primero nos cuenta que los Parasaurolophus de Isla Nublar y Sorna eran normalmente de color beige o verde, pero que se han visto nuevas variantes en la península y que aún su origen sigue siendo desconocido. Y después nos cuenta que el Parasaurolophus disfruta compartiendo su espacio con otros animales de manada como el Coritosaurus junto a grandes saurópodos como el Mamenchisaurus, guiños directos a El Mundo Perdido y Jurassic Park 3 cuando los vimos con estas especies. El perfil del Teranodon nos cuenta que algunas variantes modernas tienen cuellos tipo grúa, mientras que otras se han encontrado con dientes en el interior de sus picos. Es interesante que a las variantes de cada especie se las diferencia por las fechas en que se clonaron, y esto es algo que tienen que tener presente más adelante en el video. El de Velociraptor es hermoso. Nos dice que se han mostrado una amplia gama de variantes dimórficas, que van desde las protoplumas sobre los cráneos de los machos hasta los distintos patrones de colores. Qué ganas de ver todas esas variedades en una misma manada, si no es en esta película, en una futura o en una serie. Pero el fanatismo que hay por las viejas variantes de esta especie creo que no se compara con ninguna otra de la saga. Hay un misterio atrás que está fascinando a todos los fanáticos. Y esta es una de las partes que más me ceban, porque confirma un poco algo que mencioné arriba. En el perfil del Sinoceratops nos dicen que fueron creados por Ingen utilizando una amalgama de ADN de ceratópsidos, incluido el Pachirinosaurus, confirmando mi teoría de que la prueba de amalgamiento consistía en mezclar ADNs de especies de mismas familias, como si fuese el paso previo a la hibridización final, en donde mezclaban cualquier tipo de especie. El perfil del Stegosaurus nos cuenta que cuando estos se encuentran desnutridos, algunos presentan colas caídas y malformaciones en los picos, lo que explica el por qué hay diferencias entre los que vemos en la primera trilogía y en la segunda, aparte de que en Campamento Cretácico sí presentaban picos. Muy interesante relacionarlo con la malnutrición, que también vemos en Rexy en el 2015. Y ahí terminamos con los perfiles y pasamos a la creme de la creme. Como si fuera poco, en el mapa encontramos cuatro locaciones. Nublar, Sorna, la sede de Biosyn al norte de Italia y el Mercado Negro de Malta. Empecemos por el último. El Mercado de Malta nos muestra un video de celular donde se ve a Kyla Watts al lado de Leonard Listrosaurus y donde se vende hasta carne de estos animales. Y solo nos muestra eso. Ahora vayamos a Nublar. Nos explica que fue donde se armaron los dos parques, que quedó destruida desde el volcán del 2018 y nada más. Pero en Twitter empecé a ver que algunos publicaban diferentes archivos secretos, archivos que no podía encontrar en ningún lado y no sabía si eran oficiales o no. De repente se me ocurrió seleccionar el texto y al final encontré un pequeño hipervínculo que al abrirlo me encontré con esto. Un expediente de Biosyn del 92 con los datos y foto de Dennis Theodore Nedry, en donde está escrito, seguramente por Doxon, que al principio creyó que no iba a ser fácil, Pero con una simple charla, Nedry demostró su descontento con Hammond por la poca paga que recibía por su trabajo en InGen. Una gran oportunidad para Biosyn que pondría a prueba a Nedry pidiéndole información de bajo nivel para ver su reacción y así poder averiguar de dónde procedían los botes y helicópteros desde que empezaron a monitorear la isla. Por lo que esto es previo a que Doxon le pagara más de un millón de dólares por robar embriones viables de 15 especies. Esa pequeña información que habla debe ser la que aviva a Doxon de que InGen estaba por abrir el parque biológico más grande de la historia. Pero abajo encontramos un adicional escrito a mano de julio del 93, en donde cuenta que reportes iniciales de su ingeniero en Costa Rica le dijo que Nedry estaría desaparecido y que nunca llegó a confirmar la transacción, y que la locación de algo que está tachado, pero que seguramente habla sobre la lata criogénica, es desconocida hasta el momento. Ahora, dirijámonos a Sorna. Nos cuenta que fue alquilada por InGen en 1982 para criar los primeros animales, que en 1999 fue adquirida por Masrani Global, y que junto al gobierno de Costa Rica es continuamente monitoreada para controlar cualquier resto de vida prehistórica que pueda estar presente. Y encontramos un nuevo archivo escondido del 2018, titulado Nueva Oportunidad con las iniciales HW que seguramente refiere a Henry Wu y la palabra quema. No se sabe quién escribe, pero es alguien que generalmente se maneja de formas ilegales, pidiéndole a otra persona que se encargue de eliminar archivos que puedan comprometerlos, que él ya había demostrado su efectividad desde la investigación del proyecto Regénesis, con tres ítems. El primero es que por fin podrán tener una oportunidad de investigar con estos animales, capturando los ejemplares que sean necesarios, ya que hay avistamientos por todo el mundo. Pero al ser público, esta vez deben proceder de forma legal, por lo que propone usar sus conexiones para trabajar con los gobiernos como rescatistas de estos animales, y resguardarlos en el valle que poseen, quedando atrás los días de robar ejemplares de Sorna. Pero para eso, tienen que eliminar los archivos que los conectan a Dennis Nedry, a la infiltración de la limpieza del 94, y al proyecto Regénesis. Esto claramente es Biosyn tratando de ocultar su espionaje con el robo de embriones por medio de Nedry, evidentemente que mandaron empleados infiltrados en la limpieza de Nublar de 1994, y que estuvieron presentes en el proyecto Regénesis del 99, el cual incluía los proyectos de nuevos clones para el segundo parque y la prueba de amalgamiento. Por lo que podemos teorizar que tanto el Spinosaurus como los Teranodones con dientes o la variante de Velociraptores de Jurassic Park 3 fueron un poco creaciones de Biosyn. En el ítem 2, claramente hablan de Henry Wu porque están buscando a alguien luego de lo que pasó en la mansión Lockwood, y menciona que lo dejaría mucho más tranquilo si lo encuentran, ya que no le gustaría que se entere que estuvieron involucrados en la investigación del 99, prefiriendo que siga creciendo que solo trabajó con empleados de Ingen y más Rani, y que como nunca se logró terminar esa investigación, él podría ayudarlos a terminarlo. En el ítem 3, habla sobre una tripulación que fue testigo de algo que sucedió en el 2017 y que pide un seguimiento al Capitán para asegurarse de que no hablaran. Sin dudas mucha información que nos da mucho material para teorizar cosas que venimos pensando hace décadas. Me encantaría ver películas sobre la limpieza del 94 y sobre las investigaciones del 99. Siento que son dos historias muy troncales de esta saga. Por último, vayamos a la sede de Biosyn. Ahí nos dice que la empresa fue fundada en 1977, que los antiguos CEOs fueron Bill Stengarten y Jeff Rossiter, que si vieron mi video de Biosyn son los CEOs que aparecen en las novelas de Jurassic Park y El Mundo Perdido, que desde el 2013 el presidente es Lewis Doxon, y que tiene empresas subsidiadas llamadas NutriSyn, Pharmacyn y Nanoleak Technologies. Pero encontramos tres archivos secretos. El primero es un pedido de pago de febrero del 2021 para KW, que seguro es Kyla Watts, por un encargo aéreo de 12 consomnatus, 3 galimimus adultos y uno joven, 2 nasutoceratops hembra y un macho, y 3 velociraptores machos y una hembra. Se especifica diferentes modalidades de pago, entre ellas una criptomoneda con el nombre de Crycoin, un guiño al gran Michael Crichton. El segundo archivo es una lista de pilotos para trasladar carga y dinosaurios, y el que escribe dice que si no está presente, se comunique con Howard King, que es un personaje que me olvidé de poner en el video anterior de Biosyn, pero en la novela El Mundo Perdido en 95, era un biólogo que había perdido credibilidad cuando su investigación sobre los factores de coagulación de la sangre fracasó, acompañando a Doxon y a Baselton a Sorna, muriendo por velociraptores en una escena que inspiró la muerte de Dieter Stark y de Udesky. En la lista vemos apellidos como el de Arnold, Tembo y a Kyla Watts remarcado, donde al final la reconocen por ser muy buena y que podría ser la indicada. Y el tercero es un memo de Biosyn en donde piden información sobre estos animales, ya que no hay registro de cuántas especies se encuentran ni de qué son capaces, que para lograr un mejor trabajo, el equipo de contención debe tener la mayor cantidad de información posible para que no sigan pasando desgracias, incluso información de los clones de los 90, ya que algunas especies ni siquiera estaban clasificadas en las listas de InGen y Masrani Global. Claramente esta es la cara visible de Biosyn, tratando de ser una empresa decente para tener el apoyo del público y de los gobiernos. La verdad, un montón de cosas. Me encantaría que esta información se toque por lo menos un poco en la película y no quede solo en la web, pero nos da muchas pistas a dudas que teníamos desde hace un montón. Desde variantes o razas de las mismas especies, la prueba de amalgamiento del 99, y la participación de Biosyn en los distintos momentos cruciales de InGen, por lo que convierte a esta web en una gema del lore expandido de la saga. Pero ahora me gustaría saber... Ah no, esperen. ¿Qué pasa si abro una de las imágenes de los perfiles en una pestaña? ¿Y si cambio el nombre de la especie? No se encuentra. A ver si pongo... Ahora sí me gustaría saber cuáles son sus partes favoritas de la web, qué creen que de todo esto se menciona en Dominion, y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniéndome gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!